Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera sé Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar, rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor!